Tomando en cuenta que Veracruz es un estado muy relevante en el proceso electoral, tercer estado con mayor padrón electoral de la República Mexicana, es importantísimo Veracruz para quien aspira a la presidencia de la República, como lo es para Adán Augusto López, quien nos toma la comunicación y está aquí en el estado. Adán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte aquí al auditorio de Viva Noticias. Muchas gracias. Adán, hoy estaba leyendo algunos mensajes colocados con la imagen de Adán Augusto López en el estado de Veracruz que dicen, voy a ser presidente de la República. ¿Y así lo ves, Adán? Bueno, sí, efectivamente, estaba de ver algo espectacular o un mensaje con esa declaración que yo hice ya hace algunos meses, algún medio de comunicación y bueno, ahora no podemos hablar, porque no inicia el proceso electoral y corremos el riesgo de que nos desalifique la autoridad electoral. Ahora bien, te pregunto, Adán, han estado bromeando mucho con los relojes que traes, pero creo que es más importante el tiempo electoral y los tiempos electorales, Adán. Lo importante es que uno dedique el tiempo a consolidar la cuarta transformación, a hacer todo nuestro empeño, todo nuestro esfuerzo para que las cosas vayan, que haya continuidad con cambio. Todo lo que destinó Morena como viáticos para los aspirantes, dijiste, no lo quiero, lo voy a donar. ¿Por qué haces esto, Adán? Bueno, porque yo aprendí al lado de Andrés Manuel López Obrador, construir este movimiento con la gente, yendo al encuentro a los ciudadanos. Yo nunca había visto que Andrés Manuel López Obrador hubiera pedido dinero, presupuesto público para viáticos. Esa es mi convicción, vamos, utilizar el dinero público para construir, para apoyar la consolidación de la cuarta transformación. Ahora bien, te pregunto, respecto a este cuestionamiento que tanto hacen, ¿consideras que las opciones de competencia son iguales, similares, parejas en Morena? Sí, yo lo he visto, digo, en algún estado, tuvimos algún problema, pero en generales hay reglas de competencia equitativas, y se está compitiendo cada quien en su estilo. Ahora bien, ha estado contigo el diputado federal Sergio Gutiérrez, ¿también lo observas rumbo a la gubernatura de Veracruz? Bueno, me ha comentado que tiene una aspiración en mi amigo, en mi compañero, y claro que a mí me daría mucho gusto que él fuese candidato a gobernador en Veracruz. ¿Cómo te han tratado los veracruzanos, Adán? Bien, Veracruzanos siempre nos tratan bien, son gente excepcional, alegre, comprometida, trabajadores, así son los veracruzanes. Adán, ¿cómo te ha tratado el gobernador García, que él en su momento ha dicho que su corazón está con Claudia Sheinbaum, pero cómo te ha tratado aquí en Veracruz, lo que has visto, lo que has podido? Bueno, yo ahora no he platicado con él, pero en Veracruz siempre hay un trato retretoso hacia nosotros. Muy bien, ¿cuál es el plan para hoy y ahí lo que viene? Vamos ahora a Misantla, mañana y en la tarde-noche vamos a estar en Jalapa, mañana vamos a estar en Veracruz, vamos a Cayucan, a San Andrés y a Consecuelcos. Además, bastante acostumbrado estos trayectos, estos movimientos, Adán, tal como lo hacía López Obrador también, ¿no? De la misma manera y a mí me ha tocado acompañarlo durante gran parte de estos años en eso. Muy bien, pregunto, Adán Augusto López, ¿crees que estarás en la boleta del 2024? Pues cuando inicie el proceso electoral lo respondo ahorita, me voy a acusar los del INE de acto anticipado de campaña. Bueno, pero de ganar la encuesta, ¿sí? Ves que todavía no inicia el procedimiento para ni Morera no presentado el método de seleccionar a su candidata a la presidencia. Bueno, pues en Mizantla la gente es muy amable, en Jalapa también y en Veracruz también, te va a ir muy bien ahí en esta zona, Adán. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, gracias, igualmente. Un abrazo a ti, el auditor. Muy gentil, Adán Augusto López, en tomarnos la comunicación cuidadoso, ¿no? Está bien, es parte del proceso, no quiere que le hagan señalamientos sobre algunos temas en particular, pero nos toma la llamada en exclusiva para el estado de Veracruz a través de Oliva Noticias en su trayecto hacia Mizantla. Ya escuchó usted, estará en Mizantla, de ahí va a estar mañana aquí en la capital veracruzana en la tarde-noche y después tendrá algún evento en la zona del puerto de Veracruz. Oliva Noticias.